Hola saludos sean bienvenidos a un nuevo video, bien aficionados como sabemos en este mercado de fichajes fue muy bueno para los futbolistas mexicanos, pues ha sido uno en donde más jugadores nacionales han salido al viejo continente en búsqueda de romperla y de dejar huella, y así también están varios más próximamente en emigrar y en las próximas horas o días se podría dar de igual forma su salida, así que el día de hoy vamos a ver cuantos futbolistas mexicanos hay en el viejo continente y también les prepare un top 10 de los más prometedores. Bien pero antes te pido que por favor me apoyes suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna noticia de tu equipo y de la liga MX. ¡Oh my god! Esto va a ser épico papus. Bien ahora si ponte cómodo porque comenzamos. Infinite Power Bien como sabemos hay una gran cantidad de futbolistas mexicanos en el viejo continente repartidos en varias ligas unas más conocidas que otras, así como la liga española, italiana, francesa, alemana y la de Inglaterra, pero también hay futbolistas mexicanos en ligas no tan conocidas, como la de Andorra, la de Austria, Noruega y Suiza. ¿Cómo? Y es por eso que muchos no sabemos cuantos futbolistas hay en el viejo continente. No. Pues déjame decirte que en total hay 66 futbolistas repartidos en todo el continente europeo. ¡No me digas! Y como sabemos este número ha venido creciendo, pues en los últimos días se han dado más salidas de mexicanos. Agradecido con el de arriba. Pero bueno aquí te presento los 10 jugadores mexicanos que actualmente están en Europa más prometedores. Cabe recalcar que el orden no tiene importancia solo trate de poner a los 10 jugadores con más proyección. Bueno dicho esto comenzamos con el número 10, que está ocupado por el defensor Joan Vásquez quien actualmente tiene 23 años y juega en el Cremonense de la Serie A, de Italia, en donde ha sido bastante importante para el club, y se espera que en los próximos años pase a un club de más categoría para seguirse formando. Continuamos con el número 9, que es ocupado por uno de los mejores futbolistas en Europa del momento, y se trata de Edson Álvarez, quien actualmente tiene 24 años y juega con el Ajax de Holanda, bien como sabemos no necesita presentación, pues el ya casi es más una realidad que una promesa. Ya solo falta que pase a un mejor club para que siga aumentando su potencial. No mames si es cierto. Número 8, bien continuamos con el siguiente, que es nada más y nada menos que Diego Lainez, quien actualmente tiene 22 años y acaba de llegar al Sporting de Braga de Portugal, bien otro jugador que tiene un grandísimo potencial, pero que lamentablemente no ha recibido las oportunidades para poder demostrarlo, esperemos y que en su nuevo equipo si le den todo para que triunfe. Bien y continuamos con el puesto número 7, que está ocupado por Jesús Alcantar, mejor conocido como el Pogba mexicano, quien actualmente tiene 19 años y acaba de llegar al Sporting de Lisboa de la Liga de Portugal. Bien sin duda alguna este futbolista es uno de los mayores prospectos del fútbol mexicano, pues a su corta edad ya tiene una gran calidad, esperemos que en Portugal logre demostrarlo, pues sabemos que esta liga le cae bastante bien a los mexicanos. ¡Córrele gordo! ¡Córrele gordo! ¡Córrele gordo! Bien seguimos con el puesto número 6, y en este lugar vamos a encontrar al joven delantero Santiago Muñoz, quien actualmente tiene 19 años y juega con el Newcastle de la Liga Premier de Inglaterra, bien sin duda otro de los mayores prospectos del fútbol mexicano, pues a su corta edad ha demostrado tener bastante gol, pues en esta pretemporada con la sub-20 del equipo ha marcado varios goles, y se ve que por fin va a demostrar todo para subir al primer equipo. ¿Qué? ¿Cómo que no? Número 5. Y continuemos con otro joven delantero y se trata de Theunbicke, quien actualmente tiene 20 años y juega con el SPAL de la Serie A de Italia, bien este jugador ya lleva haciendo ruido desde hace varias temporadas atrás, pues está marcando goles con el primer equipo y es constante, así que en los próximos años podría dar el salto de calidad y ser un goleador nato. Bien seguimos con el número 4, que está ocupado por la nueva sensación de México, y se trata de Marcelo Flores, quien actualmente tiene 18 años y juega en el Real Oviedo de España, bien sin duda este jugador no necesita presentación, pues como dije es la nueva joyita del fútbol mexicano, y a su corta edad espera poder consolidarse en el viejo continente, pues se le ve un potencial increíble. Ahí está, la falta es del hombre invisible, nadie es más rápido que la pelota, clavó, clavó la... Bien y entramos al top 3 con un jugador que apenas está por emigrar, y me refiero a Santiago Naveda, un jugador que actualmente tiene 21 años y llega al Mietzlegnica de la Liga de Polonia, bien puse a este futbolista porque en la Liga MX a pesar de su corta edad, demostró grandes cosas y llega a una Liga que no es de las top de Europa, pero creo que le va a ir bien y en pocos años puede dar el salto a otra Liga de mayor categoría, con un poco más de experiencia. Número 2, y continuamos con Alex Padilla Guardameta Mexicano, quien actualmente tiene 18 años y juega con el Athletic de Bilbao de la Liga Española. Bien a lo mejor no muchos conocen a este guardameta, pero deben saber que tiene un grandísimo potencial, pues a sus 18 años ya ha jugado con el primer equipo partidos de titular en la pretemporada, no es cualquier cosa, así que acuérdense del nombre porque muy posiblemente en los próximos años de mucho de qué hablar. Y por último en el número 1 tenemos a La Esperanza en la delantera de la selección mexicana y se trata de Santiago Jiménez quien actualmente tiene 21 años y recién llega al Fejeo Nord de Holanda, bien sin duda alguna este futbolista es la máxima joyita del fútbol mexicano y es de quien más se espera pues como sabemos la liga holandesa se le da bien a los mexicanos. Y muy posiblemente si tiene unas buenas temporadas se migre hacia una liga más prestigiosa, así que mucho ojo con el chaquito. Bien aficionados estos fueron los 10 futbolistas mexicanos más prometedores que actualmente se encuentran en Europa, y como vemos parece que el futuro de la selección mexicana está en buenas manos, esperemos que si logren todos sobresalir, también si tú consideras que faltó algún hombre déjamelo en la zona de comentarios. Bien esto es todo por el momento, por favor apóyame suscribiéndote y si te gustó el video regálame un like, hasta la próxima.